La fotografía es uno de los muchos procesos necesarios en la catalogación de objetos en el museo. Y se usan muchas herramientas, cámaras, lentes, luces, un espacio amplio y libre de riesgos para proteger las piezas. Pero para realizar este trabajo necesitamos la ayuda de personas dedicadas y apasionadas que los traten con amor y respeto, porque saben que los textiles nos pueden contar muchas historias guardadas en su pasado. Es un gran misterio que guarda cada obra de arte textil y nuestros amigos del acervo descubren nuevas historias que el pasado ha guardado. Es impresionante todo el esfuerzo que se hace por conservar cada pieza. Es por eso que queremos compartir a través de estas imágenes las técnicas de tejido, hilado, teñido, bordado y fibras que no se pueden ver a simple vista. Pero una fotografía lo cambia todo, te ayuda a ver desde otra perspectiva. Nuestro deseo para este año es comenzar a abrir las puertas de nuestro acervo en línea para ti. Queremos ofrecerte calidad en las imágenes e información para que puedas realizar tus consultas directamente en el sistema de gestión que estamos construyendo, con información que se actualiza constantemente. Te pedimos un poco más de paciencia, ya casi llegamos.